Quiero que no vengas, que quites esa vela, solo era su amigo y no solo correspondido Me dijo, estaba triste de escuchar otra cosa, quiero que te borres esa idea queridiosa Porque tú sales por allá, mejor no me mientas, tú no eres Tienes un lado negra, nada más a su vida, o no No le mientas, decir que soy tu amiga, es otra más de tus mentiras, no tienes corazón Amor de tres, es una mala relación, y ella y yo, esta noche perdón amor Amor de tres, cierra para el corazón Vente de aquí, ahora me voy que a tu lado Tienes que cuidarte de las malas lenguas, te llena la cabeza comentando mal de mí Yo no soy tu padre, yo no quise enamorarla, menos engañada, ocupándole de ti Mejor no me mientas, palabras te vas, te llena la cabeza Ella no me mientas, te llena la cabeza, yo no quise enamorarla, menos engañada, ocupándole de ti Una mala relación, y ella y yo, esta noche perdón amor Amor de tres, cierra para el corazón Yo solamente fui su amigo Deje de aquí, que todas me voy que a tu lado Amor de tres, una mala relación, y ella y yo, esta noche perdón amor Amor de tres, cierra para el corazón Vente de aquí, que todas me voy que a tu lado Amor de tres, cierra para el corazón